Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quién fue Pancho Villa. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Es gratis. De nombre José Doroteo Arango Arámbula, pero conocido por su seudónimo, Francisco Villa, o por su hipocorístico, Pancho Villa, fue un militar mexicano que se destacó como uno de los principales jefes de la Revolución Mexicana y cuya actuación militar fue decisiva para la derrota del régimen dictatorial de Victoriano Huerta. Durante la Revolución, fue denominado como el Centauro del Norte. Nació en San Juan del Río, Durango, el 5 de junio de 1878. Poco se sabe de su niñez y sobre su origen existen varias versiones, y a continuación te contaremos algunas de ellas. Se dice que en 1894, Agustín, uno de los hijos de Laureano López Negrete, propietario de la hacienda Sombreretillo, donde trabajaba, violó a su hermana mayor. En represalia, Doroteo tomó un revólver y disparó contra el terrateniente, fugándose a las montañas, donde pasó la mayor parte de su tiempo hasta 1910. Luego de ser rescatado por una pandilla de bandidos encabezada por un hombre llamado Francisco Villa, quien lo recogió y lo alimentó, Arango empezó a operar con esta pandilla, asaltando pueblos y delinquiendo en otras áreas. Por su lealtad, se ganó la confianza del jefe de la banda. En una ocasión, Francisco Villa, jefe de la banda, sufrió una herida de bala, por lo que agonizando, nombró a Arango como jefe de la pandilla de bandidos. Fue entonces cuando Arango cambió su nombre a Francisco Villa, a petición de la banda que ahora él encabezaría. Continuaron realizando actos de vandalismo, regresando a la hacienda donde Arango había matado a Agustín López Negrete y donde el cuñado del fallecido lo buscaba para matarlo. Doroteo Arango, ahora bajo el nombre de Francisco Villa, acabó con la vida de su rival y los hombres de este, empezando a seguir una causa en defensa de la clase popular que era fuertemente explotada. Otra cuenta que su verdadero padre en realidad fue Luis Fermán Gurrola, pues su madre había sido su sirvienta y al no reconocer aquel a su hijo, fue bautizado por Agustín Arango, quien era hijo natural de Don Jesús Villa, abuelo paterno del muchacho, siendo él de quien adoptó su apellido, llamándose Francisco Villa. Y por último, existe otra versión que cuenta que una mujer de apellido Arango tuvo moríos con Jesús Villa, que había pasado de residir en San Gabriel, Jalisco, a San Juan del Río en el estado de Durango, y que de ellos nació Agustín Arango. Aunque este se debió haber llamado Agustín Villa Arango, se desconocen las causas de por qué Jesús Villa no dio nombre a su hijo y de por qué este recibió el apellido de su madre. Agustín Arango contrajo matrimonio con Micaela Arámbula y de ellos nace Doroteo Arango. Finalmente, Doroteo Arango retoma el que su padre le contaba era su apellido legítimo, para así hacerse llamar Francisco Villa, como medida para ocultar su identidad. Independientemente de cuál fuera su origen, se sabe con certeza que el accionar revolucionario de Villa se vio durante sus primeros años, principalmente en el estado de Chihuahua, en el norte de México, donde su ideal consistió en frenar el abuso que ejercían los hacendados sobre los campesinos y en derrocar a los grupos establecidos en el poder público. Hubo un período en el que Villa practicó el bandidaje. Se unió al grupo de bandoleros dirigido por Ignacio Parra, operó con ellos hasta que José Solís, miembro de la banda, asesinó a un anciano. Entonces Villa se desligó del grupo y trabajó en la mina de El Verde y como albañil en la ciudad de Chihuahua. La policía reanudó su persecución, por lo que Villa volvió a la sierra como cotrero. En 1910 se unió al movimiento maderista, primero a través de su compadre Eleuterio Soto y después mediante Abraham González, con quien tenía vínculos comerciales. En ese entonces, Pancho Villa era un bandido social que robaba al rico para darlo a los pobres. Sin embargo, al conocer a Abraham González, que era el representante político de Francisco Ignacio Madero en Chihuahua, recibió de éste la educación básica que le hizo abrir los ojos al mundo político y cambiar su visión sobre su propia vida y su relación con los que estaban en el poder. El 17 de noviembre de 1910 atacó la hacienda de Cavaría y desde ese mismo día se dedicó a reclutar gente para sus tropas y ya en febrero de 1911 combatería a las fuerzas del coronel Aureliano Blanquette. En la lucha armada, Villa se distinguió por su audacia y organización. La Revolución Maderista también comenzó a revelar el ingenio militar y la capacidad estratégica de Pancho Villa. En el Tecolote, engañó a las fuerzas del general Navarro poniendo sombreros sobre estacas para simular un contingente mayor, obligando al general Navarro a la retirada. También sobresalió como jefe de las batallas de San Andrés, Santa Isabel, Ciudad Camargo, Las Escobas y Estación Bauche, contra el general federal Manuel García Pueblita. Además, participó en el mayor triunfo al lado de Pascual Orozco, la batalla de Ciudad Juárez, contra el general Juan N. Navarro, a quien intentó fusilar incluso en contra del mismo Francisco Ignacio Madero. Después de tomar Torreón por unos momentos, Villa se hace de los primeros trenes de sus fuerzas, que después servirían para transportar grandes contingentes de la División del Norte. Fue allí, en el Torreón, donde se incorporó a las filas de la División del Norte Federal, que comandaba Victoriano Huerta, y a su lado participó en las batallas de Tlajo a Lilo, Sierra de Banderas, Conejos y Rellano. Por su actuación militar, fue ascendido a general Brigadier honorario. Victoriano Huerta, receloso de su brillantez a pesar de no ser militar de carrera, y molesto por su independencia, con el pretexto del supuesto robo de una yegua, lo procesó por insubordinación y ordenó su fusilamiento. Madero le salvó la vida mediante la intervención de su hermano Raúl y del coronel Guillermo Rubio Navarrete. Como alternativa, se acordó que Villa fuera enviado a la Ciudad de México, encarcelado primero en la penitenciaria de Lecumberri y después en Santiago Tlatelolco. A finales de 1912, Pancho Villa lograría fugarse de prisión. Tomó rumbo hacia Guadalajara y Manzanillo y logró llegar a El Paso, Texas. En el camino, el gobernador de Sonora José, María Maitorena, le ayudó con dinero para proseguir su fuga. Villa, ante los asesinatos de Francisco Ignacio Madero, Gustavo Adolfo Madero y Abraham González en febrero y marzo de 1913, decidió retomar las armas contra el gobierno de Victoriano Huerta ante los llamados de los líderes militares del norte, encabezados por el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, que llamaban a levantarse contra el ursupador. Pancho Villa, ayudado una vez más por José María Maitorena, cruzó la frontera, se internó en Chihuahua y con una fuerza de escasos nueve hombres, inició su participación en el movimiento constitucionalista. La noche del 15 de noviembre de 1913, mientras los soldados y oficiales federales dormían en los cuarteles o descansaban en las casas de juego, las tropas villistas, que tomaban el cuartel, la jefatura de armas, los puentes internacionales, el hipódromo y las casas de juego. El 10 de enero de 1914 tomó la ciudad de Ojinaga, quedando de esta manera con el control de la zona del noroeste del estado. El 22 de febrero de 1914, antes de la batalla de Torreón, Villa realizó un homenaje a los primeros mártires de la revolución, entre los que destacaban Francisco Ignacio Madero, José María Pino Suárez, Abraham González Casavantes y Gustavo Adolfo Madero. Por muy poco tiempo, fue nombrado gobernador provisional de Chihuahua, aunque ejerció el poder por un periodo mayor, pues dictaba órdenes al gobernador Manuel Chao, quien había sido nombrado por Venustiano Carranza. Aún así, las medidas que Villa tomó como gobernador tuvieron un gran impacto en el estado de Chihuahua, ya que beneficiaron a los pobres y a los desempleados. El 23 de junio de 1914, desobedeciendo las órdenes del primer jefe, desplazó la División del Norte en la Batalla de Zacatecas, derrotando al general federal Luis Medina Barrón. Se acordó que Villa presentaría disculpas a Venustiano Carranza, quien seguiría como primer jefe. Posteriormente, a Pancho Villa se le otorgaría el grado de general de división, aunque independientemente de Álvaro Obregón y Pablo González Garza. Villa reconocería a Venustiano Carranza, pero le impuso limitantes. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. El 15 de julio de 1914, los ejércitos revolucionarios derrotaron a Huerta, quien firmaría ese mismo día su carta de renuncia. Huerta salió hacia Puerto México escoltado por el general Aureliano Blanquette y 600 soldados para embarcarse al exilio. A pesar de la victoria, Villa estaba molesto con Venustiano Carranza, quien lo despreciaba por su reputación de bandolero, ya que nunca le concedió a la División del Norte el grado de Ejército ni a Villa el grado de General de División. En los meses finales de 1914, Venustiano Carranza citó a una Convención de las Fuerzas Revolucionarias para limar asperezas entre ellas, sin lograr su objetivo, pues Villa se fortaleció en la Convención de Aguas Calientes. Como resultado, Venustiano Carranza y Obregón rompieron con la Convención. En diciembre de 1914, junto con su aliado Emiliano Zapata, Villa tomó la Ciudad de México a nombre del gobierno de la Convención. Se instaló la Convención en la Ciudad de México y el día 10 se trasladó a Aguas Calientes. Tuvo entonces lugar el Pacto de Xochimilco, en el que Pancho Villa aceptó el plan de Ayala en lo relativo al problema de la tierra y en el que convenían llevar a la presidencia a un civil identificado con la revolución. Villa y Zapata entraron juntos al Palacio Nacional con el presidente convencionalista Eulalio Gutiérrez Ortiz y el momento fue plasmado en la famosa fotografía en la que Villa se sentó en la silla presidencial ante los fotógrafos. Carranza no se plegaría a los dictados villistas de la Convención y huyó a Veracruz para encabezar desde allí su contraataque junto a su aliado, el general Álvaro Obregón. Durante 1915, Villa fue derrotado por Álvaro Obregón y los constitucionalistas en la famosa Batalla de Celaya, en la que Obregón, a duras penas, logró derrotar a la División del Norte en el Bajío. El poder de la caballería de Villa no fue efectivo para derrotar a las trincheras, los alambres de púas, la artillería y ametralladoras del ejército de Obregón. Luego de sufrir numerosas derrotas a manos de Plutarco Elías Calles y Jacinto B. Treviño, algunos de sus hombres desertaron o llegaron a traicionarlo. Después de haberse negado a recibir asilo en territorio estadounidense, europeo o japonés, peregrinó por el país acompañado de unos cuantos leales como Felipe Ángeles, Raúl Madero y Manuel Chao. Para finales de ese año, Villa decidió invadir el estado de Sonora. Sin embargo, los constitucionalistas, mejor pertrechados, los repelieron, derrotándolo en Agua Prieta, bajo el mando de Plutarco Elías Calles y en El Alamito, comandados por el general Manuel Macario Diegues. Después de la derrota en Sonora, Pancho Villa se replegó a Chihuahua, desde donde fraguó un golpe militar que le serviría para atacar a Estados Unidos después de que este país optara por dar su apoyo a Venustiano Carranza. En enero de 1916, un grupo de villistas al mando del general de órdenes Ramón Banda Quesada emboscaron un tren del México Northwestern Railway, compañía del ferrocarril noroeste de México, cerca de Santa Isabel, Chihuahua, y masacró a 18 empleados estadounidenses de la compañía minera Azarco. Antes del amanecer del 9 de marzo de 1916, un grupo de aproximadamente 1.500 hombres del ejército de Villa y nuevamente al mando del general Ramón Banda Quesada, atacó al pueblo de Columbus, Nuevo México, como represalia al reconocimiento oficial del régimen carrancista por parte de Estados Unidos. En consecuencia, durante 11 meses, 10.000 soldados del ejército americano al mando del general Pershing recorrieron los desiertos del inmenso estado de Chihuahua, persiguiendo a las fuerzas mexicanas que habían atacado a Columbus. Pero Pancho Villa dispersó a sus soldados y desapareció en el extenso territorio mexicano, burlando a sus perseguidores al mismo tiempo que se recuperaba de una herida sufrida en una batalla anterior. Después del fracaso de las tropas estadounidenses, Villa reapareció y volvió a reunir a sus hombres. Ya en 1920, al ver que su enemigo Carranza había muerto, Pancho Villa ya no tenía razones para seguir luchando. Adolfo de la Huerta, al asumir la presidencia interina del país como fruto del movimiento de Agua Prieta, gestionó la pacificación para que Villa dejara las armas. El 26 de junio de 1920, Villa firmó los convenios de Sabinas, en Sabinas, Coahuila, obligándose a deponer las armas y a retirarse a la hacienda de Canutillo, en Durango, que el gobierno le concedió en propiedad por sus servicios prestados a la revolución. Así, el 5 de septiembre, Obregón fue elegido presidente de México y cuando hubo consolidado su posesión, ante el temor de que Villa nuevamente se levantara en armas, se decide matarlo. El general Calles contactó con el coronel Lara para asesinar a Villa, le ofreció 50 mil pesos de oro y el ascenso a grado de general. No se duda de que intervinieron elementos estadounidenses en la eliminación de Villa. Así, la tarde del 20 de julio de 1923, Pancho Villa fue emboscado y asesinado cuando se dirigía a una fiesta familiar en Parral, Chihuahua. El traslado en coche a la fiesta fue aprovechado por los asesinos armados con rifles M40, M50, además de pistolas calibre 44 y 45, así como calibre 50. El general Pancho Villa falleció al recibir 16 disparos. Posteriormente, su cadáver fue decapitado en 1926 a modo de trofeo, pagado por el rey de la prensa estadounidense, William Randolph Hearst. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.